El mayor, y cuenta y sale, 3, 2, 1, 7 Tengo cinco salidas dentro de esta batalla Y te juro hermano que yo acá te gano Tengo dos fosas nasales para tres rayas Así que ten cuidado cuando Judas se te alza la mano Tu talento claro que desaparece Yo me he dado cuenta que en la batalla nunca creces Ey, loco de mi talento sus intereses Porque se llama Apolo, pero Apolo que hace en un viernes 13 Sabes que hace, hace poesía Por si tú no sabes de Apolo y de su apología Nunca crece, me dice este bobo Nunca crece en el fondo del mar Están los mejores monstruos Están los mejores monstruos, eso te hace feliz Nunca crece, pero siempre me acuerdo de mi raíz Infeliz, claro que demuestro yo mucho más free Lo tuyo es poesía, lo mío fluir en un beat Está bien, pero tranquilo Yo me acuerdo siempre de toda mi raíz Y eso a ti, te vuelve feliz Conoces tu raíz, pero el fruto es malo si se comparte la whip Así, si se comparte la whip Nunca es malo porque también compartimos la raíz del maíz Loco, yo te juro de que yo también puedo demostrar free Como te dije, tu poesía no va para ahí Está bien, pedazo de tarado Tú traes el maíz Y que chicha te dejo el ojo morado ¿Y crees que eso me había impactado? Conozco los rosados Ten cuidado con el que te había rosado Mucha faina, pero lo suyo es poco floro Tu nombre hables de chicha porque tu parido es joro Loco, yo te juro de que yo si te mato llevo Tu cabeza va para el lodo porque tú nunca dices joro Yo no conozco a joro, no sé quién es Quizá algún día lo conocí, sí, en internet Pero no lo he visto cara a cara Y si no tengo cara a cara Un amigo no define si es fiel No, no define si es fiel Yo tampoco puedo decirlo porque te lo celebro él Además yo sí demuestro el nivel Lo tuve poesía, lo mío de mostrar mucho R.A.P. ¡GEMPO! ¡Buena batalla! A ver chicos, jurado Por si acá, si sientes que lo puedes hacer mejor Hay re-inscripción que es a dos soles, ok batería Pero solo para los que ya participaron Esa gente que reclama dos soles y no participa no va, por favor Ok, jurado, tres, dos, uno Pasó a Polo, tres votos unánime ¡Claro!